Cada día veo rostros Del mundo en derredor Puedo ver almas perdidas Y sin razón de ser Puedo ver la llama ardiente Y el tiempo que se va Y sin Cristo ellos mueren Al infierno se irán Ganar almas hoy Ver su necesidad Ganar almas hoy Poder de lo alto implorar Ganar almas hoy Con poder del Santo Espíritu Ganar almas hoy Oh, úsame Señor Al mirar hacia el futuro Ver el fin del pecador Debes siempre recordarles Que Jesús resucitó Dios subido por nosotros La victoria ya ganó Cristo vive, yo vencí todo Y hoy te ofrece salvación Ganar almas hoy Ver su necesidad Ganar almas hoy Poder del Santo Espíritu Ganar almas hoy Con poder del Santo Espíritu Ganar almas hoy Poder del Santo Espíritu Ganar almas hoy Ganar almas hoy Con poder del Santo Espíritu Ganar almas hoy Ganar almas hoy Ganar almas hoy Con poder del Santo Espíritu Ganar almas hoy Con poder del Santo Espíritu Con poder del Santo Espíritu Ganar almas hoy Ganar almas hoy Ganar almas hoy Con poder del Santo Espíritu Ganar almas hoy Con poder del Santo Espíritu Ganar almas hoy Gracias.